Medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón Arte Popular a Belquismaría Concepción. Te invita, te invita, te invita a bailar. En los años 70 rompió todos los esquemas al conformar la primera orquesta de merengue totalmente femenina. Concepto que revolucionó toda una época y medio continente. Me convertí en una hacedora musical. Yo quería que eso sirviera de estímulo, que sirviera de ejemplo, de un trabajo digno y de respeto que podía hacer la mujer. Enfrentó no solo el machismo que imperaba en los años 70, sino también la reacción de sus padres. Ella me dijo, no, que eso era para hombres. Yo le decía, pero ¿por qué para hombres? Ella me dijo, porque eso no es para mujeres. Yo le dije, pues yo voy a ser la primera. Desde pequeña nos pusieron a estudiar clases de piano. Era un salto muy grande porque era de música clásica a música popular, pero ese gusanillo de la música popular lo traía yo ahí en mis venas. Indiscutiblemente fue un sueño de una joven que sabe combinar perfectamente el sonido con el tiempo. Las chicas, las chicas del CAN. El que le puso el nombre de las chicas del CAN, Chicán, fue nuestro gran Jackie Núñez del Risco, porque yo quería que tuviera un nombre como de alegría. Y entonces ahí pues él dijo, tengo el nombre perfecto, las chicas del CAN. Y yo, ¡eso! En 1985, Belkis Concepción contrajo el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que la paralizó y la aleja de los escenarios. Se me complicó bastante, hasta el hecho de decirme que yo no podía caminar más. Belkis siempre ha sido muy tenaz, muy cabezadura, y ella dijo, esto no me va a parar. Si vas a Dios y me dice que no voy a caminar, le creo, pero mientras tanto nadie va a quitar la fe y la esperanza de que voy de nuevo a subirme en los escenarios a dar lo mejor de mí. Belkis Concepción. A través de su música, una defensora de la mujer y la igualdad de género. Belkis Concepción. A través de su música, una defensora de la mujer y 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 la mujer.